Uzbekistán, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando escucháis esta palabra? Tras un mes recorriendo el país en bicicleta, por fin llega a la capital. Así es Tashkent, una ciudad que para nada fue lo que yo me esperaba. Mi nombre es Sara Kiu. Dejé mi vida anterior para empezar a viajar lento desde España hasta China en bicicleta. Voy compartiendo lo que vivo y sobre todo el lado más humano del viaje. La increíble hospitalidad de la gente en todos los lugares por donde paso. Hoy es 5 de noviembre y llevamos varios días en Tashkent y hoy os voy a enseñar un poco la ciudad. Estamos en Chorsu Market, ahora mismo es un bazar gigante que abre todos los días. No, no, no. El vinter es que viene. Este es nuestro versión de la Norte Face. ¿Para hombres y mujeres o solo? Para hombres y mujeres, no importa. Es como un pantalón de agua. Ok. Es no es leve, ¿no? No es leve. Es un carm. Es un caucuk. Es un caucuk. No hay nada. Es un caucuk. Es muy dulce, porque son muy dulce. Es un caucuk. Es un poco. Este lugar es una fábrica de Panuz Beko llamado Non, aquí elaboran la masa, lo cuecen y lo ponen a la venta. En el mismo bazar se encuentra este antiguo edificio, característico por su gran cúpula azul y construido durante la Unión Soviética, uno de los símbolos arquitectónicos de Tashkent. Esta es la sección de frutos secos y frutas disecadas y desde aquí podéis ver todo el mercado de lácteos, de carnes. Esta es la sección de frutos secos y frutas disecadas y desde aquí podéis ver todo el mercado de lácteos, de carnes. Este es un hotel que se construyó en la Unión Soviética y todavía sigue en pie y es famoso por la arquitectura que tiene, la rejilla que tiene por fuera. Me uní a una visita guiada y este es el primer lugar a donde nos llevó, a una madrasa en la ciudad antigua de Tashkent, donde se encuentra el Museo del Corán, que alberga el Corán más antiguo del mundo del siglo VII. Esto que veis aquí es una réplica, ya que el original no se podía grabar. Esta es una tienda de souvenirs dentro de una madrasa, un colegio antiguo islámico. ¡Gracias! 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 islámica del siglo XVI se ha reconvertido en un lugar de visita con museos y tiendas de recuerdos. En el mismo complejo se encuentra esta mezquita cuyas estructuras de madera y adornos me llamaron la atención y también todo el componente artístico de su interior. Fuimos a la Plaza de la Independencia. Aquí se realizan celebraciones y marchas militares en ocasiones especiales. Y al lado se encuentra un monumento conmemorativo a los soldados uzbecos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este jardín alberga el museo y el monumento a las víctimas de la represión política, en honor a aquellos que sufrieron y lucharon por la independencia del país. May the memory of those who have fallen for freedom of the country live forever. Eso es lo que pone. Seguimos en Tashkent, hoy es día 6 de noviembre y hoy os voy a enseñar algunos de los edificios más emblemáticos de Tashkent, como este de aquí que se construyó durante la Unión Soviética. Y esta es una exhibición de arte. Es que me encanta la arquitectura que se construyó durante esa época. Y en Tashkent hay un montón de edificios como esos. Algunos se han destruido, pero muchos de ellos siguen en pie. Y hoy os voy a enseñar unos cuantos. que afortunadamente están todos por esta zona céntrica, cerca de la parada de metro de Cosmonaftlar, que es Astronautas. Mirad, ¿veis aquel edificio de ahí? Con unas estructuras, unas formas un tanto extrañas. Este es el Museo de Historia, pero hoy es un lunes y está cerrado. Así que otro día ya me acercaré y lo visitaré por dentro, que me lo han recomendado. Y esta es la ópera, o una de las óperas de Tashkent. Hace sospechosamente buen tiempo para ser 6 de noviembre. Y me quedo una semana en Tashkent, ya llevo una semana. Me he estado quedando en casa de Oscar, que lleva trabajando entre Uzbekistán y Arabia Saudita durante más de 15 años. Y lo conocí a través de Carlos, que Carlos es el cónsul español en Uzbekistán. Y él me ha ayudado a encontrar familias en muchos puntos de Uzbekistán. Y la semana pasada estuve quedando y conociendo a varias personas de la comunidad española. Y esta semana la voy a aprovechar para visitar un poco más, grabar y enseñaros Tashkent, que me está gustando bastante como ciudad. La verdad no esperaba para nada que fuera así. Y edificios más comunes, con una estética así bastante peculiar. También hay un montón, como el que os habéis de ver. Esto de aquí es la plaza de Amirtimur. Y aquel edificio de ahí es un hotel muy famoso, Hotel Uzbekistán se llama, que también se construyó durante la época soviética. Si os fijáis en el diseño bastante peculiar. Y me dijeron que todavía sigue en operación y que cada habitación cuesta como unos 50 dólares la noche. Este es otro de los tantos museos que hay en Tashkent. Este es el Museo de Timur. De camino al siguiente edificio me he encontrado con este mercadillo en mitad de un parque. Esta es una de las paradas de metro que me dijeron que sin duda había que visitar. Sin duda, esta es una de las cosas que más me gustaron de Tashkent, las paradas de metro. Fue construido en 1977 y fue el primer metro de Asia Central. Cada estación está diseñada y decorada en torno a un tema en particular. Un ticket cuesta 1.700 soms o lo que es lo mismo unos 14 céntimos de euro. Y así di por concluida mi visita de dos semanas en Tashkent, donde pude coincidir con personas de la comunidad española, donde pude compartir el viaje en un par de ocasiones y conocer un poquito más esta ciudad que no me dejó indiferente. Y a vosotros y vosotras, ¿qué os ha parecido Tashkent? ¿Os lo imaginabais así? Tashkent Tashkent Tashkent